Sí, tuya es la palabra. Gracias José, gracias a todos por vuestra asistencia, a la lectura por la invitación. Y bueno, mi nombre sí que regaláis, el responsable de innovación y competitividad de Aisland. Y bueno, en estos minutos os haré una pre-explicación de cómo desde Aisland afrontamos el reto que supone estar a la vanguardia tecnológica de la industria económica, o sea, en nuestro sector, que es el de la innovación. Gracias. 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 Bueno, Aisland es una empresa fabricante y comercializada, el equipo que haya condicionado. Tenemos 25 años en el sector. Es una empresa vasca de más de 100 empleados. Tenemos delegación en Bicoc, en la sede principal, Colonia, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla e Intervídeo. Y dos seres interameroles, Perú y República Dominicana, para tratar de llegar al mercado sudamericano en Cali. Tenemos una amplia gama de climatizadoras, de gas, 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 de gas. Estamos principalmente orientados al sector industrial, en el sector terciario. No estamos en el ámbito residencial. Trabajamos principalmente con ingenierías, con empresas instaladoras, nosotros que nos hablamos, y con facilidades. Para aprender a hacer este protocolo de calidad, tenemos sinergias en tres empresas. Hay la industrial, que es la bólica de gas, 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 de gas. Principalmente, tenemos tres pilares representables en los que basamos. Nuestra empresa, las personas, compromiso, ilusión, innovación. Son palabras que tenemos escritas en el programa. Se nos trae a nuestra empresa y nos recuerda al día a día a donde empezamos. Productos de calidad, para dar un servicio de asistencia técnica de calidad. Productos eficientes y de lo a poner el sonoro. Y, por último, tenemos el IMAXD como sello personal de la empresa. Tenemos, dentro del programa estratégico, acuerdos de colaboración con centros tecnológicos, como es el Nambia, en la Cuatro, una de las principales universidades. Ha sido una época de crecimiento constante durante estos diez años. Y, bueno, esperamos que sea así. Bien, en ERA llevamos años con el proceso de revolución continua con el objetivo de ampliar las capacidades de nuestra organización y ofrecer con ello una mayor experiencia al usuario final de nuestros productos. Tradicionalmente, los fabricantes hemos sido vistos como meros administradores de producto. Bajo nuestro punto de vista, bajo el punto de vista de la empresa es nuestra obligación jugar y, dicho, jugamos un papel fundamental en todo el transcurso de la vida útil del equipo. Esto implica una responsabilidad de la propiedad para el buen uso entre garantizar la eficiencia energética y el mantenimiento de los servicios. Son tiempos en los que tenemos que tener entre la propiedad y el fabricante un compromiso, como he dicho a lo largo de toda la vida útil, de compromiso, de confianza mutua, compartiendo riesgos y beneficios de la instalación. Es un cambio de paradigma que no solo implica ser, digamos, transformar, que ser meros suministradores de equipos a ser partícipe de los servicios que han seguido esa propiedad. Es decir, esa servidización implica revisar no solo la estructura organizacional de la empresa, dándole mayor capacitación, dándole una mayor cualificación, asumiendo una mayor inversión, sino también, pues bueno, repensar todos los procesos de negocio interno. Hemos pasado de ofrecer, como decía, equipos a ser un partner tecnológico en instalaciones de sistemas. Entonces, esto se traduce en dar aportación regular de valor en diferentes estatutos como todos. Desde una gestión y manipulación de manera individual o conjunta, hacer auditorías a nivel global, de ofrecer datos de los equipos de climatización al cliente, hacer repos energéticos, a también integrar, pues bueno, una parte que por sí sola es fundamental, no es el servicio técnico, pero bueno, vamos a intentar hablar de una solución global, de alguna manera, como fabricante, como usted de la situación. Para eso, parece que, digamos, se recoge una gran cantidad de información que, de alguna manera, es necesario centralizar en un chip, en una plataforma, ¿no? Hoy en día, utilizando las tecnologías, la tecnología Big Data como utilizamos, ¿no? Entonces, bueno, desde ahora hemos creado una plataforma que, bueno, intenta centralizar todas estas necesidades y hacerla de la manera más visual y fácil al usuario. El Big Data es una plataforma de gestión de la eficiencia energética del diseñamiento predictivo, experta desde el know-how, de ser fabricantes, hacer una gestión activa del comportamiento energético, hacemos análisis predictivo de las habilidades, utilizamos inteligencia artificial para la toma de decisiones y siendo desde un punto de vista de fabricantes y de saber cómo gestionar mejor los equipos. La plataforma permite realizar cuadros de mando personalizables, tener todas las instalaciones en una misma plataforma, viendo los parómetros característicos y más relevantes que pueden tener tanto los equipos como la instalación, lo traducimos en visualización de diferentes informaciones de forma de fabricos de eficiencia energética o de mantenimiento predictivo con el cual poder asesorar a la propiedad cuáles son las mejores eficiencias energéticas para realizar en la instalación. Destaca, ahora veremos que tenemos la capacidad de hacer informes y visualizaciones energéticas en tipo de real, de manera que nuestros técnicos, como ya los alumnos de la bloquead, puedan realizar un análisis de lo que está ocurriendo en cierto momento a la máquina o a la instalación. Aseguramos también una gestión activa internando dentro de la plataforma los diferentes grandes que pueden tener el equipo. Es decir, no solo visualizamos, sino que también podemos hacer una gestión activa en base a las mejores eficiencias energéticas y de mantenimiento que sean necesarias, no solo a base de un equipo, sino que podemos hacer un otro equipo. Analizamos y monitorizamos los datos de los diferentes equipos en tiempo real y todo esto se produce en reportes energéticos y mantenimiento que ayudan de cierta manera que se puede tratar en las posibles auditorías globales que puedan tener. Otra apuesta de vanguardia que está haciendo AIPLAN está focalizada en la introducción de realidad aumentada dentro del mantenimiento de los equipos. Y lo complementamos con la tecnología BIEN, con la que estamos caracterizando también a nuestros equipos. BIEN es una tecnología que permite hacer el mantenimiento aumentado en obra. El periódico de las gafas que ahí visualizáis visualiza los parámetros característicos del equipo que tenemos en el equipo blanco, que es un empleador de agua, que es el tenente de las gafas. El técnico nos va a analizar el equipo blanco, que es un empleador de agua, que es el tenente de las gafas. El equipo blanco va a integrar un panel que de manera aumentada se va a ver en la realidad y veremos cómo se va a poder visualizar en tiempo real los datos que en la máquina están generando. Un poco relacionado con el BIEN, vemos que vamos a tener la capacidad de los entrenar en todos los equipos en obra. Esto porque es en la fase de diseño, o incluso en la fase de ejecución, pues viendo posibles interacciones, dimensionamiento, espacios de mantenimiento, que vemos que para los técnicos en obra, incluso la fase de diseño puede ser tremendamente importante. Y hay que tener en cuenta que para esta tecnología, la tecnología BIEN, va a ser de obligado cumplimiento, más o menos, para los edificios públicos, a partir del 2020. Y esto, vemos que en el tiempo se va a trasladar antes de que la tecnología. La tecnología, 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 que tenemos proyectos propuestos en los que estamos trabajando en fase de fabricación, y en el final nos estamos utilizando como una ayuda en el plan. El operario puede ver todas las características, planos e información de lo que se está fabricando, sin necesidad de tener que ir a la pantalla o disponer de los personales papeles. Este es un proyecto conjunto que estamos realizando con el Departamento de Tecnología, y bueno, esperemos que este sea el primer paso para nos convencer al sector de la necesidad de utilizar este tipo de tecnologías. y también en un sector, como el de la construcción, que, bueno, incluye durante la evolución, pues digamos, va un poco al grado último. Bueno, por finalizar, la Escuela de Programadoras es una iniciativa impulsada por la Asociación de Marco Medellín y la Diputación Foral de Vizcaya, se trabaja, igualmente, en dos vértices, en reducir el gas de género en el sector tecnológico, que es importante hoy en día, y en la mejora de las posibilidades profesionales de mujeres que se encuentran con problemas de empleabilidad. Al ser una empresa que comprensió con las personas, está participando en este programa, e impulsamos la integración de las mujeres en la industria de la agricultura. Y por mi parte, daros las gracias por vuestra asistencia y, si necesitáis, ampliar alguna información en el correo o a través de... Gracias. Muchas gracias. En 2018, el premio a categorías de MerCities, ya participé por el premio de Catawol excelente en 2016, sigue siendo aquel joven emprendedor, Cuéntanos tu experiencia con... con el software de software, para las fases de operación y gestión de las infraestructuras. Hemos ido a hablar mucho de software de construcción, de ingeniería para diseño, pero realmente el potencial lo vamos a ver en la gestión de los tiempos. Bien, gracias José Antonio, me agradezco a León, buenas tardes a todos. Bueno, como tenemos por equipo, tampoco me quiero hablar mucho de la presentación de Estudios GIS. Básicamente somos una empresa cuyo expertise principal es el conocimiento geográfico. Trabajamos en diferentes, a partir del conocimiento geográfico, trabajamos en diferentes centros de la economía, construcción, ambiente, patrimonio cultural, gestión de activos de área pública, infraestructuras y demás. Bueno, en los últimos tiempos estamos asistiendo a una aparición de onologismos, Smart City, Big Data, el BIM. Y también estamos hablando mucho de la digitalización de los procesos de negocio. Entonces, bueno, yo quería comentaros la digitalización, hablamos de nuestra especie de digitalización concretamente en el sector de las infraestructuras en cuanto a la planificación y material de infraestructuras. Lo primero que me gustaría decir es que la digitalización de las infraestructuras diarias, ferroviares y urbanas está aquí y ya viene para quedarse. Eso es así, independientemente de que haya neologismos que van, vienen, modas y demás, esto es una realidad desde hace un tiempo y una realidad que se va acelerando por la evolución de las tecnologías. Es cierto también que los cambios que implica esta digitalización no solo tienen que ver con la tecnología, sino que tienen que ver y específicamente además con los procesos de nuestros modelos de negocios, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de las infraestructuras, de la planificación y del mantenimiento. Uno de los vectores que ha hecho que esto se haya acelerado en los últimos años es que la tecnología, determinada tecnología que luego veremos, ha evolucionado muy rápidamente y permite la captura masiva de características físicas y geométricas de las infraestructuras. Con lo que afecta directamente a procesos que tienen que ver con la planificación, el mantenimiento preventivo, correctivo y en general también algún tipo de detección de cambios en las infraestructuras. Los procesos de digitalización en las infraestructuras básicamente son esos tres que les sale. Hay una captura de datos, de características físicas y geométricas cuyo objetivo es generar un modelo de la realidad lo máximo posible veraz y lo máximo posible preciso, es decir, lo que también conocemos últimamente como lo de GPL digital, o de GPL digital. Hay una serie de tratamientos donde además de tratar esta información, le vamos a asignar esa información, información más nuclear de nuestro negocio, que tiene que ver con componentes económicos, componentes de rendimiento, de utilización de personal en campo, proveedores, garantías, rendimiento de los equipos, de esos activos que están en las infraestructuras. Y una tercera base que tiene que ver con realmente ya el retorno de inversión de todo eso que estamos haciendo, que es la gestión y explotación, a partir de BIN, o no BIN, de GMAOS, o sistemas de gestión de activos, o de herramientas computativas que hemos estado utilizando siempre, pero que ahora son mucho más potentes por los temas que hemos estado viendo en el punto 1 y el punto 2. El tema de captura de datos, yo creo que todos somos conscientes, hasta cierto punto, lo que nos puede llegar a ocurrir a veces es que no somos capaces de hilar lo que nosotros vemos con cómo nos afecta nuestro negocio. Es decir, si yo os hablo de Google Stribut, otro no me va a decir, bueno, eso es buen tiempo, ¿no? Bien, pero realmente, sensores de ese tipo o de otros tipos están utilizándose ya de forma masiva en infraestructuras, de tal forma que nos permite capturar información, por ejemplo, de 11.000 kilómetros de carreteras de la Juta de Andalucía, de un montón de kilómetros. En el Estado español tenemos varias redes de infraestructuras que son muy capilares, una de la del farmarril, la ferroviaria, y otra de la de carreteras. Entonces, evidentemente, generar un modelo, digamos que sea una parte de ellos, pues hace unos años será realmente complejo porque los sistemas no estaban avanzados. Hoy en día tenemos neutrones que todos hemos ido a hablar, con sus diferentes sensores, y una serie de equipos embarcados en coches, como veis ahí, que utilizan diferentes tecnologías. Una de las Scania, otro de los panoramas que no deja de ser fotografías 360 grados, y también otros sistemas que son también fotogramétricos, de tal forma que con un sistema de paralaje lo que va a permitir es extraer de una forma serie automática esos activos. Señales verticales, bionda, marcas viales, en el caso del ferrocarril, pues va a ser catenarias, etc. Otro de los temas que también ha evolucionado mucho es el tema del tratamiento de estos tratos. El tratamiento tiene, por un lado, que ver con lo que ya obtenemos en bruto de esos sensores, y luego cómo le aportamos para añadirlo con información en nuestro propio negocio. Entonces, os voy a mostrar un vídeo. Donde, bueno, esto, lo que estáis viendo es la captura de simplemente, bueno, hemos capturado 11.000 kilómetros de la red de carreteras que gestiona la Junta de Andalucía. 11.000 kilómetros se dice porque no son muchos, ¿eh? Y esto realmente es una visualización de una serie de kilómetros. Aquí lo que estamos viendo es millones y millones de puntos del láser scanner que han sido simbolizados con varios... El láser scanner te da varias cosas, te da la intensidad de rebote del láser que te va a permitir identificar de forma semiautomática y discernir entre un tipo de elemento que otro. Las señales verticales, las marcas viables, las guionzas, etc. Te permite también, poniéndole los panoramas a fotografías detrás, asignarle el color verdadero, por eso tiene un aspecto tan real, cuando realmente es una número de puntos. Y, por supuesto, tenemos la X y la Y y la Z con una precisión centrimétrica de todo lo que estamos capturando. Estamos hablando, en este caso, de 11.000 kilómetros así. ¿Vale? ¿Esto es bitata? Para IMAI y bitata, para que sea bitata hay que hacer una computación distribuida y demás, lo que vosotros queréis. Pero la realidad es que son millones y millones y telas de información. ¿Vale? Aquí ya veis que estamos pudiendo medir las marcas viales. La señal que hay allí, estamos viendo, porque el coche lo ha cogido en el vídeo de espaldas, las marcas viales, las señales de tráfico, incluso podríamos medir la zona de afección que tiene que ver con el vídeo eléctrico. En fin, la cuneta, todo lo que es la plataforma, la merma, estamos obteniendo datos como el radio de curvatura y las pendientes. En este caso, lo que estamos haciendo es, en tiempo real, hacer un perfil con una precisión centimétrica y podemos extraer esta información de estos activos, donde señalemos, en la área de tráfico, en marcas viales, etc. Estas herramientas son impotentes, ahora lo que estamos haciendo es aislar de toda la cantidad de millones de puntos que tenemos, una zona determinada y jugar con ella en el sentido de obtener una serie de información que nos puede ser interés para un determinado análisis, para hacer diferentes extracciones, operaciones y demás. Y luego también podemos jugar, entre copillas, con esas nube de puntos, bien a través del color verdadero, bien a través de la elevación, porque tenemos la X y la Z de cada uno de los millones de puntos que tenemos, con la intensidad, la intensidad que os he comentado ya, que nos permite discernir un tipo de elementos de otros, en fin, esto sería parte de lo que estamos llamando como tratamiento de esa información que se ha capturado máximamente. En este caso es un coche que lleva una cámara 360 grados, lo más complejo que eso, y una serie de sensores más sensacionales. Ahora se está accediendo a las imágenes panorámicas, es decir, ya veis, es una carretera de Jaén, es de los olivos, el blog tiene diferentes posibilidades, el modo estereoscópico, el modo casboa que le llama, pero básicamente son las imágenes 360 grados, que tenemos de los 11.000 kilómetros recorridos. Hay que decir que este tipo de sensores se puede embarcar en coches, se puede embarcar en bicicletas, por ejemplo, para tema de sendas, se puede embarcar en barcos, se puede embarcar incluso a nivel personal para levantar una infraestructura que queremos entrar en un cúleo de tipo indoor, que no se pueda navegar con el coche, por supuesto los drones, que todo es posible, depende de eso. Entonces, ya estamos viendo que el grado de digitalización y la captura de datos se ha simplificado muchísimo. Para terminar el tratamiento, pues lo que os decía antes, para enriquecer esta información, pues podríamos ponerle, si se trata de señales de tráfico, como estamos viendo ahí, esta captura de datos de una aplicación, es total de atributos, pues del código Goku de la señal, del proveedor, de la garantía del elemento, de, en fin, lo que vosotros... ¿Por qué? Porque en esta última fase es cuando nosotros vamos a tener un ROI, un retorno de inversión, con la gestión y explotación de este modelo digital, de ese género digital que hemos creado, al igual, como hemos dicho, le hemos añadido información que es estratégica para nuestro negocio. ¿Cómo puede ser esa gestión? Pues lo que decía, puede ser a través de link, es cierto que va a ser una obligación en breve, como he dicho, ya lo es, pero puede ser con los típicos GMAOS, que son sistemas para la gestión de atributos. O también pueden ser herramientas corporativas con las que estamos viendo, es decir, esta es la herramienta corporativa que hemos, desde una administración concreta, y lo que hace es certificar a las contratas en función de que la información que viene en el sistema se corresponda con los trabajos que se están realizando en las carreteras, las carreteras, las carreteras nacionales, las carreteras nacionales, y eso es un poco lo que quería comentaros de una forma rápida, en diez minutos, de lo que entendemos nosotros que es el proceso de digitalización de las infraestructuras, y que además, para que lo entendamos nosotros, es que es algo que ya se está haciendo. Se está haciendo en empresas privadas, se está haciendo en administraciones públicas, de aquí y de otros sitios, y como decía, este es un tema que ha llegado aquí para quedarse. Entonces, bueno, pues sin más, muchas gracias, y cualquier pregunta, pues hablamos luego. Bueno, vamos a invitar a Edurne Núñez, a que nos hable de la experiencia de hacerlo vital, una empresa, sonyos a la hora de, soluciones de hacer para la construcción, que se está planteando como un cambio de la relación sobre la cadena de valor. Edurne es ingeniería industrial por la Escuela de Bilbao, máster en ingeniería sísmica por Emperia College en Londres, y ella ha desarrollado su carrera profesional en torno a la investigación y el desarrollo de los sistemas constructivos en la Cielo, pues desde su trabajo en la antigua ley, en la tercindaria, pasando por el Cifrostation Institute, y hoy en la Cielo. Es que me plasco, José. Bueno, Edurne, díxenos, eta rosti y mostiroi. Edurne, díxenos, eta rosti y mostiroi, en Urland, Arcelor Vidalek, exista. Eturne, díxenos, eta rosti. un pequeño departamento de construcción, y ha sido bastante recientemente cuando nos hemos empezado a plantear cómo se construye y cómo creemos que se tendría que construir o cómo creemos que podría mejorar la camiseta de la construcción. Entonces, cuando nos hemos pensado en esto, lo primero que hicimos fue pensar en cómo nos imaginamos el industrio. Y hay, bueno, diferentes, pues, hay dos cualidades que a nosotros nos parecen especialmente importantes, que son la sostenibilidad y la seguridad. La sostenibilidad no necesita mucha explicación hoy en día, pero la seguridad tampoco, en realidad, en una industria que, bueno, pues que lamentablemente tiene demasiada sinistradidad. Pero bueno, aparte de eso, hay otras características que nos parecen importantes, como puede ser la rapidez de ejecución. Cuando alguien decide invertir un montón de dinero en construir un edificio y limitando a la edificación, lógicamente quiere recuperar su inversión cuanto antes, entonces cuanto más rápido pueda ser el proceso de construcción, pues mejor. De la misma forma, es importante mirar, pensar en el coste de mantenimiento, para lo cual es necesario hacer un poco mirar el ciclo de vida del edificio y de sus componentes. Nos parece especialmente importante también la flexibilidad, desde el punto de vista de que hoy en día los gustos, las necesidades, los usos, cambian constantemente y nos parece que no es posible que en esta era en la que estamos viviendo con este tipo de cosas, tengamos que hacer una horna de la leche para, pues para cambiar cosas que nos parece que deberían ser, pues más sencillas. Entonces, cuando, cuando empezamos a pensar en, bueno, por qué, por qué, por qué esto es así y cómo tendríamos que, cómo tendríamos que cambiarlo, eh, vemos que la construcción, tal y como la conocemos hoy en día, eh, depende en gran medida de cosas que, pues que no podemos controlar, pues eh, de cómo se haya levantado el, el, las personas que trabajan en la obra, cómo se comuniquen, eh, por supuesto la quimiotología, el tráfico y uno de los que pasa es que, que no podemos, que no están en nuestras manos. Entonces, pensamos que la solución que me quiera es la fábrica de edificios, más que construidos. Eh, por supuesto, sin que esto signifique que, que los edificios tengan estos todos iguales, de la misma forma que, eh, en una fábrica de coches, no todos los coches que se fabrican son iguales, tenemos muchas posibilidades entre las que podemos elegir. Y para ello, pues, eh, es verdad que hay que hacer algo. Y ese algo, yo lo he agrupado en cuatro elementos que, lógicamente, están relacionados entre sí, pero que seguro que se me ha quedado muchos por ahí. Y que son la sostenibilidad, eh, que bueno, casi, casi sobre decirla, pero bueno, hay que mencionarla porque, pues, porque hay que mencionarla, eh, los materiales, desde el punto de vista que nuestro negocio es el de la cero, y encima nos parece que, eh, es un material que, eh, que tiene unas propiedades inherentes, eh, especialmente buenas, para, para contribuir, eh, y para ser ayudado, digamos, eh, por la digitalización. Eh, hay que pensar, eh, pensar en la producción, cómo se construyen los edificios, y hay que pensar en la tecnología. Entonces, bueno, eh, los que voy a comentar a continuación son, pues, desarrollos que, de alguna forma, eh, nosotros pensamos que hay que hacerse, aunque nosotros no estemos trabajando eh, aunque no sea, en muchos casos, de forma directa, pensando en que sean desarrollos que van a utilizarse en la construcción, pero que, que se pueden fácilmente adaptar, eh, para, para la construcción, para la construcción de edificios en concreto. Eh, en la sostenibilidad, eh, que, eh, hablamos mucho de la economía circular, y sí está muy bien, y la cicla que el acero, que, que es un material cien por cien reciclable, eh, está mejor todavía que se pueda reutilizar, pero sí que nos parece que, que algún eslabón, eh, nos está fallando, porque, aunque nosotros diseñemos con criterios de economía circular, eh, necesitamos asegurarnos de que cuando llega el momento de que ese, esos componentes que están trabajando en el edificio, o sea, lo utilicen, eh, alguien sepa dónde están, cuáles son y cuáles necesitas tienen. Eh, entonces, bueno, eh, nos parece que esto es, esto es, eh, algo en lo que la digitalización, pues, eh, tenía mucho que decir y podría, y podría ayudar, eh, de forma importante. Por otra parte está el tema de los etiquetados de, de productos, que bueno, pues aquí en la sostenibilidad, porque, en parte, pues, toca el tema de la sostenibilidad, también puede haber caído en la parte de materiales, eh, que, bueno, eh, el de edificio de productos se ha hecho tradicionalmente de forma, bueno, con papel y boli, casi diría, y, bueno, pues, cada día habiendo unas armamentas que nos permiten, eh, hacer, de edificio de edificio de productos, pues, bien sea marcado, o bien sea en la de edificio de prestaciones, eh, de forma, un poco más inteligente, eh, y estructurada, y de forma que todo el mundo pueda acceder a ellos de forma mucho más sencilla, y además vinculándolos con, con, con los modelos BIM. Y, por último, está la, iniciación de Estrellas, que es un desarrollo que, que ha lanzado Arcelo Vidal, pues, bastante recientemente, eh, que trata de, de proponer una solución integral a un edificio, eh, analizando las tres patas que sustentan la sostenibilidad, es decir, en medioambiental la, la, la económica y la social, hablando del, hablando del ciclo de vida del edificio, y hablando la, la solución integral, eh, del mismo. Y, bueno, pues, eh, la, la, la observación al final es, eh, pues, que, justamente, es lo que al principio parece que la referencia de barato, y que, eh, la solución es, eh, con base a cero, eh, que, que propone Arcelo Vidal, pues, en muchos casos, eh, a través de soluciones de alto valor añadido, pues, seguimos, a través, eh, evaluaciones a, a lo largo del ciclo de vida. Y, esta, esta herramienta, eh, es también, ha sido diseñada para que tenga, eh, interacción con los, con los modelos BIM, y, y, bueno, pues, al final, es una mitad de grupo de continuidad a, a todo ello. En cuanto a los materiales, eh, bueno, hace años que hace un hospital ya está trabajando en iniciativas para, para mejorar la posibilidad de los, de los materiales, mediante, herramientas que, bueno, pues, este, el áncero encima es, pues, como decía antes, es un, un material que, 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 es, nos facilita especialmente el, 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 el integrar la información en el propio material, eh, y, bueno, este, estos proyectos ya, ya, ya llevan tiempo en marcha. Eh, hay también, eh, haceros de atas, prestaciones, que, también, como material, nos permiten la integración de la, de la digitalización como sistema, eh, hay proyectos en marcha, hay desarrollos, eh, en el, en el ápice de los, de los, de los materiales, sensualizables, lo tanto, porque podamos, podamos integrar, eh, sensores en el propio material, pero también porque el propio material puedas, pueda hacer como, como sensores, el, en el caso, claro, es el, en el grafeno, y que tiene, bueno, pues, eh, prestaciones muy, muy interesantes. Eh, pues, 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 está bien, presión 3D, que podría haber caído, también, en el, en el, en el grupo del, de la producción, pero, bueno, eh, también estamos, eh, trabajando en desarrollos de tecnologías, en presión 3D, en acero, que nos permite, no solo imprimir, no solo imprimir 3D, sino también, eh, crear, eh, elementos multimaterial, digamos, eh, multimaterial, en acero, bueno, con elementos metálicos, siendo el de acero principal, pero integrando otros, otros materiales también, eh, que nos permite, tenemos que aprovecharnos de, de las mejores, eh, características de, de cada uno. Bueno, y en la misma línea también estamos haciendo trabajos, y, bueno, por lo menos introduciéndonos en un mundo de la fabricación de aceros, de, de, de polvos de acero especiales, especiales y avanzados, de aceros, que nos permitan, eh, eh, que nos permitan, eh, de las ventajas de, eh, de las ventajas de la visión 3D, eh, eh, per itima, con, 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 con sistemas o procesos de fabricación de elementos sin tener que pasar por cojo el producto laminado y lo transformo, sino directamente genero el elemento partiendo del acero líquido, por ejemplo, y todo esto, como decía antes, el acero es un material que se da especialmente bien para la digitalización. En cuanto a la producción, quizás este es un ámbito que nos queda nosotros un poco más lejos, pero sí tenemos claro que nuestra referencia tiene que ser la automoción o, bueno, no sé si, la industria de la automoción, que desde luego lo que no puede ser es que necesitemos tener el vuelo de la ventana hecho para poder ir a medir y después fabricar la ventana y después venir y ponerla, porque no nos imaginamos que eso puede pasar de ninguna manera en la rehabilitación en automoción. Tenemos que hacer uso de las herramientas de diseño 3D y con integración en BIM, está claro que el futuro pasa por BIM y yo tampoco voy a meter en eso porque no se lo he puesto en la sesión, pero porque está claro que todo esto tiene que acabar integrándose con los modelos BIM y desde luego sí que planteamos que puede haber varias alternativas distintas y que nosotros un poco tenemos la respuesta a todas estas preguntas y probablemente la fabricación de un edificio puede pasar por una planta de fabricación Rosai y tenemos que pensar muy bien en el transporte y en cómo resolver esos problemas o puede ser que dejamos una planta móvil que la metemos en el sitio donde vayamos a construir y que nos vayamos a otro lado como vayamos a construir a otro lado. Y teniendo en cuenta siempre las limitaciones del transporte y los ventajos y los inconvenientes que puede tener cada una de las alternativas. Y tampoco tenemos última palabra en cuanto así hay que fabricar en dos dimensiones y en tres dimensiones. nosotros estamos apostando por tres dimensiones, pero bueno, al final esto es investigación. Y ya por último en cuanto a tecnología, pues nada, simplemente la reflexión es que tenemos que el edificio tiene que ser más que un sitio donde, bueno, donde no nos enojemos. Ya sé que hoy día, bueno, hay muchas cosas, pero tenemos que pensar mucho más que lo que se está haciendo ahora. Hay muchísimas tecnologías que se utilizan en la industria, que están desarrolladas y por qué no se pueden incorporar a los edificios para que nos aporten mucho más que lo que hacemos ahora. Y bueno, este ejemplo de la edificación de elementos nocivos es algo que se ha propuesto y que, bueno, es una iniciativa que yo creo que se intentará desarrollar y es un ejemplo de cómo, pues eso, mediante tecnologías hiperespectrales o tecnologías que se utilizan, por ejemplo, en plantas, en las plantas donde nosotros fabricamos nuestro acero, pues bueno, creemos que sería posible y que tendría que ser posible incorporarlas al edificio. Y la autosuficiencia de los suministros pues también nos parece algo muy importante, tanto la autosuficiencia así como su gestión y la solución pues tiene que pasar por nuestro plazo como cero. Y bueno, yo no tengo respuesta, no tengo preguntas. Es que viene aquí. Bueno, pues la última ponente se va a Tinta Belani. Ella está involucrada en el proyecto de Estructuras de Estructuras de Acero, de Estructuras Metálicas, ya que han dado ingenieros. Luego pasa por el gran estructurista vasco, ¿no? Por USA. Y actualmente es directora de productos, directora de comercial en el grupo LAMI. Y bueno, un aspecto muy interesante es que nos va a presentar como LAMI, por cómo ellos hacen también el negocio, tienen que integrar prácticamente toda la gana, ¿vale? Desde el proyecto, desde la fase de diseño hasta el llave de mano, ¿no? Gracias. Gracias por la introducción. Bueno, a la reunión. Gracias a todos por ello. Gracias. Bueno, gracias. 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 Esto requiere, bueno, de una cadena de valor, requiere afrontar todas esas fases del modelo. Hemos realizado estructuras para todo tipo de construcciones, instalaciones deportivas, aeropuertos, centros comerciales, plazas de toros o actualmente recintos polivalentes. Y todos estos proyectos antes se realizaban con un sistema de malla espacial, que es un doble entramado de barras y muros, dispuestas en doble cabo. Las principales características de los proyectos que antes se acometían, por ejemplo aquí está la, esta es una foto del BEC, del centro de, el centro del PIGAO Exhibit Sersen. Las principales características de los proyectos que antes acometíamos era que los diseños sean sencillos, un único sistema, cuando aquí hablo de un único sistema, hablo de un único sistema estructural, es decir, que no tiene interfaces con otro sistema, no era barométrico y, bueno, sin internacionalización, que es una característica muy importante en nuestro caso y con una utilización de infinidad de herramientas, por cómo teníamos recogido el proceso de trabajo. Con el tiempo, a pesar de que este sistema seguía teniendo éxito y lo sigue teniendo, pues nos vimos obligados a mirar fuera, había que cambiar el modelo, había que, bueno, pues, diversificar. Además, estaba la competencia, cada vez había más empresas que podían hacer frente a este tipo de proyectos. Ya desde el principio, la empresa tuvo la oportunidad de trabajar en ámbito internacional, que no como proyecto internacional. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con clientes nacionales que nos llevaban al extranjero y nos permitían participar en proyectos. Poco a poco, esos proyectos fueron cada vez más relevantes. Tuvimos relación con, bueno, gente de la arquitectura que ha tenido la oportunidad de lanzar proyectos distintos, novedores. Atentos a las referencias de la arquitectura, también nos dimos cuenta que los sistemas estructurales se atornillando y van evolucionando, y van evolucionando. Además, ese contacto con un cliente que hace proyectos más bajo artistas, nos permite, nos pone en bandeja, trabajar en estos proyectos. Claro, en el principio lo hacíamos casi casi de una manera muy fundamental. Es cierto que, bueno, como no está en el ADN de la empresa decir que no a un reto, pues acometimos estos proyectos y, bueno, nos solventamos con un gran esfuerzo, pero con bastante éxito y poco a poco fuimos encadenando proyectos más similares. Esto es una foto de un centro comercial que ha finalizado en primavera de 2018 para un estudio de arquitectura que es bastante conocido, que no es, y esta es Marseille, junto al Olimpí, junto al Estado. Gracias a la mejora del hardware y del software, las formas que diseñan los arquitectos que hay son más complejas. Y esto nos ha llegado a adaptarnos. Inicialmente, como os he comentado antes, la realización de este tipo de proyectos se acogecian, como se acogecian los proyectos iniciales más sencillos. Y, bueno, se ha dado a otras dificultades de una manera poco orientaria o casera. ¿Cómo lo hacíamos antes? Bueno, nuestro proceso era de agrada lineal, como supongo que trabajé parte de las empresas industrias industriales, una primera fase de diseño, cálculo, manufactura, envío, y cada uno de esos procesos utilizábamos diferentes óptuos. Para que os hagáis a la idea, la mayor parte de las órdenes de fabricación que llegaban a nuestro taller, diseñadas como nos cuesta en la oficina, pues eran archivos Excel, archivos TXT, que se imprimían y luego se introducían los datos en las máquinas, en los robots, casi, casi, de manera manual. ¿Hacia dónde vamos ahora? Bueno, ahora lo que estamos haciendo, hemos desarrollado un software, Adobe, que pretende unificar e interrelacionar todos los procesos que tienen que ver en nuestra cadena de valor. El software se llama Boost, caprichos de los programadores, la verdad es que nadie sabe por qué, y bueno, la diferencia es que ahora todos los procesos están conectados, están interconectados, son independientes, pero están interconectados. Dadas las, por qué, hemos decidido acometer este reto y hacerlo, desarrollar este software internamente. Dadas las características muy populares de nuestras estructuras, de los procesos de fabricación, se valoró y era la mejor de las operaciones. ¿Qué nos permite esto? Bueno, primero, el haber añadido proyectos que hemos realizado que hace 5 o 10 años hubieran existido más. Una adaptación constante a los cambios. Los cambios tan habituales en el sector de la construcción, bueno, pues ahora ya no son problemas tan grandes, si no es un problema, pero no son un problema tan grande. Eficiencia de los procesos. La transformación digital y la introducción de los procesos en un esquema radial y no en un esquema lineal nos permite una mayor eficacia, limitar mucho los errores y, por lo tanto, pues bueno, al final, bueno, ser más ágiles, ser más rápidos y eliminar los errores. Por otro lado, hemos integrado a los stakeholders en la cadena de valor. Actualmente, bueno, proveedores, logística, tienen conocimiento de nuestras necesidades, pudiéndose anticipar ante su toma de decisiones. También integramos en nuestros procesos a los clientes, que pueden ver en todo momento el estado del proyecto que han armado con nosotros. En LARI, la transformación nosotros ha quedado en los procesos, la base industrial y todos los subprocesos que lo han hecho. También hemos empleado esta herramienta en otros procesos, por ejemplo, en nuestros catálogos hace años, que tienen ya herramientas de realidad virtual, como el que se muestra en el vídeo. Porque una de las preguntas virtuales cuando mostramos a nuestros clientes lo que hacemos es que, bueno, ellos quieren ir al detalle, ¿no? ¿Qué aspecto tiene ese nudo que ese nudo de estructura? Entonces, la imagen es del último catálogo, pero nosotros hace años que ya trabajamos con estos sistemas de realidad virtual. Conclusiones. Bueno, nuestra transformación 4.0 no ha sido un objetivo. No ha sido un objetivo algo que hayamos perseguido, sino que al final las necesidades de los proyectos que hemos acometido nos han obligado a desarrollar unas tecnologías respaldadas por estas aplicaciones 4.0. Además, como se ve en la imagen, las herramientas muchas veces se enfocan solo a la parte operativa del negocio y nosotros creemos que nos tienen que dar una oportunidad para ver otros procesos desde el punto de vista de, bueno, explorar las oportunidades, ¿no? Y aquí tenemos herramientas que nos resuelven los procesos operativos, intentar explorar esas herramientas y aplicarlas en otros procesos. ¿Qué será la siguiente? Gracias. Bueno, con una audiencia tan fiel no lo debo dejar aquí, ¿eh? Así que mientras os atrevís a hacer alguna pregunta, que estés invitados a hacerlas, a mí sí que me gustaría inscribir sobre algunos aspectos que también están tratados en la parte de las Comercias Generales y así directamente, Iker, dentro de tu presentación, me dabas pie a abrir ese debate de cómo la la adopción de las nuevas tecnologías realiza el debate del empleo. Y, como nos has explicado, es muy interesante, las nuevas tecnologías de las nuevas tecnologías o a los sectores que no deberían atractivos. Bueno, de nuevo, como diría mi presentación, una cosa que me ha dejado claro en todos los años de crisis es que las empresas modernas, que son los únicos firmes, es una obligación el innovar y el estar en el sentido de evolución. Esto también tiene que estar, como a mí en este caso, muy bien, que hemos impulsado desde la experiencia para adoptar recursos de capacitación, de especialización, para poder identificar esta envidia de plaza tecnológica realmente y identificar posibilidades y poderes desarrollar. de hecho, nosotros, dentro de AERMAN, tenemos permanentemente equipos de trabajo que realizan todo este trabajo, que están un poco alerta y desarrollando todo lo que hay que ver con nuevas líneas de negocio que vamos encarregadas a las sectores. Eso hace que se consolide, por una parte, el negocio tradicional y que se abran nuevas líneas de negocio que, a su vez, pues, cargarán más empleo, más calculación y, sobre todo, también proporcionan una imagen de marca que te acerca o, como vemos, de alguna manera, insensifica la relación que tienes con tus clientes y te proporciona una imagen de marca que, en las empresas modestas, con gran potencia del humano, pues, tenemos que echarle chistos, ¿no?, porque tenemos grandes presupuestos como André, en realidad, que no hay nada, ¿no? Nosotros también, un poco, estamos en esa línea, captando calentos desde diferentes puntos, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, pero, pues, han menguado o simplemente han desaparecido, nosotros lo hemos, en esa disciplina, lo hemos convertido en la oportunidad y hemos salido bastante fortalecidos, no solo a nivel de entidad, que ha sido un movimiento constante, sino a nivel de empresas, como a nivel de entidad, que, bueno, y, bueno, estaremos en este país, que nos permita, que, bueno, esto de Big Data, Right Data, es caro y barato, o la respuesta correcta es, se explota inteligencia, gente, o no, esto es muy importante. Bueno, yo creo que, bueno, yo creo que, como, si yo hablaba de los neologismos y demás, es que, ¿a qué principio aparece más? Es más sencillo, ya, bueno, creo que yo lo hago, es más sencillo, es aparecer en 2011, y data del tiempo, de todo el bien, de todo el bien, de todo el consejo de ministros y demás, que es que no he probado, hace mucho tiempo, pero, aparte de los neologismos, lo que nos tenemos que dar cuenta es que necesitamos innovar, necesitamos optimizar, y la tecnología nos puede ayudar a eso, entonces, es conectar esas nuevas tecnologías, o esos nuevos contenimientos, con la optimización de lo que ya está producido, que es un proyecto de digitalización, un proyecto de digitalización, de infraestructura, si tiene un objetivo concreto, pues, en el día de hoy, más que la inversión, pero lo que ocurre, es que, hay un, hay, hay un tema que es muy claro, es decir, hablando de las infraestructuras, cualquier activo de una infraestructura, la envía que cae, ¿verdad? Una señal de tráfico, tiene su directo. Antes hablaba la persona de la Junta de Andalucía, y está gestionando 179 señales. En nuestra actividad es ahí, y en visitamiento de bibliotecas públicas, depende de 5 millones de hectáreas cuadradas de jardines públicos. Entonces, claro, todos esos mantenimientos, esas grandes infraestructuras, tenemos que optimizar su mantenimiento, su planificación, porque los recursos son limitados, y porque, además, la tecnología, es decir, una vez que la implementas, el retorno de la inversión es muy claro. Es decir, cuando hablamos de, del genero digital, es decir, para estas palabras que está apareciendo ahora, o de esos inventarios humanos, o de esa frase que hablamos antes, claro que el coste inicial puede ser, pero es muchísimo más coste que el estar haciendo una inversión que no sabes ni qué impacto tiene, no sabes mucho qué activos tienes, cómo se está manteniendo, claro, las garantías, los periodos del tema de los proveedores, es decir, cuando estamos hablando de infraestructuras, la gestión es muy importante, y de los resultados que nos dan a seguir en el torno. El modelo digital se hace una vez, la inversión es una vez, y luego lo que se hace es introducir en los procesos de mantenimiento, de carreteras, de carreteras y demás, que esos procesos de mantenimiento mantengan el modelo digital, ese primer inventario que dices. Esa primera foto fija, tú lo que haces es introducir, de tal forma, que está cambiando la señal de plástico, que está cambiando la vienda, que está cambiando la cadenaria, automáticamente, hago también una actualización del modelo, de tal forma que el modelo tenga siempre una información lo más veraz posible, y que por tanto, te permita gestionar el utilizador de cursos. Gracias. Bueno, nos propones una visión para que la cadena de valor trabaje de manera más colaborativa, porque claro, que el accedor digital es una reunión internacional, ¿cómo articula, o cómo puedes facilitar que el resto de la cadena de valor acceda de una forma, no sé, más rica, a vuestros productos? A ver, aunque las cosas te parecen muchas gracias, que es un espacio, sin importar que Acción Obitalia tiene, pues, mucha información disponible online, y, bueno, de forma, entonces, es fácil, que se intervara en proyectos, en cualquier momento del proyecto, y por parte de cualquiera de los agentes, desde catálogos digitalizados, objetos BIM disponibles para utilizar ya, bueno, soluciones que, que mediante herramientas, o mediante internet, simplemente te permita, o que ayude a identificar cuál es la solución que mejor puede encajar, y, sobre todo, yo diría, pues, lo de Esteli Jens que comentaba antes, que, bueno, pues, que sí que es una, una herramienta que permite a cualquiera, en cualquier momento, identificar una solución mejor, pero eso, independientemente de que estemos hablando del propulsor, del arquitecto, del constructor, bueno, de alguna forma, eso, de alguna forma, de alguna forma, cerrada. Gracias. Eva, claro, los VICE viajan, pero vosotros hacéis proyectos de la humana, esa plataforma BUS, os permite integrar verticalmente a todos los agentes, como, como, pues, si hay una estructura de Marsella, nosotros al final, por la clave, es que el software se ha diseñado a Google, para lo que hacemos nosotros. Ya desde un principio, se oficinan proyectos ya en mano, en los que, bueno, tenemos el diseño, todo el tema de la, toda la documentación que nos falta para fabricar, aunque nosotros tenemos ingeniería, detalle, fabricación, la fabricación, equipos, y montaje, pero con bastante esfuerzo. Actualmente, en fase de diseño, tenemos acceso a lo que tenemos en stock, tenemos acceso a, bueno, pues podemos planificar retores que antes podamos fabricar esa estructura, hemos aplicado un poco la filosofía MIM, es decir, ese modelo gemero, ¿no?, virtual, que te permite adelantarte en el tiempo, y, bueno, es un poco la filosofía MIM, que es una integración de todos los procesos, yo que soy un poco más en materia, siempre de una base de datos, ¿no?, por, por entenderlo, una única base de datos, donde todos se aportan datos, todos recogen datos, y, bueno, es accesible en cualquier terminal, entonces, es accesible para los proveedores que se pueden adelantar a las futuras necesidades que van a tener, entre los plazos y los trabajos para tener, y, bueno, y el cliente también puede ver un poco en el diario cómo avanzamos en el fin. Bueno, porque voy a estar más de datos, pero voy a estar en el nudo, no voy a estar en el nudo, también voy a estar en el nudo, y tiene que llegar, ¿eh? No sé si hay alguna pregunta más, y si no, pues, muchas gracias por destinar vuestros casos, y gracias por haber sido tan fieles y estar ahí. Pues, bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.